Tu me camela Tu me camela Tu me camela Tu me camela Si te vas y me veas triste Si te vas Hay que salir Si no estás El cielo no se empobrará de estrellas Si no estás Hay que salir Si te vas y me veas triste Tu me camela Tu me camela Me lo has dicho tú se caí Que me lo has dicho Viva tú se caí Tu me camela Tu me camela Tu me camela Tu me camela Lleva a mi niña un traje Con su volante Con su volante El pelo negro al aire Me da sabache Me da sabache Me da sabache Tu me camela Tu me camela Me lo has dicho tú se caí Que me lo has dicho Prima tú se caí Tu me camela Tu me camela Tú me camela Tú me camela Tú me camela Con la sonrisa pintado Mi niña se echa pa'lante Mi niña se echa pa'lante Y juega la luz Y juega la luz Con la sonrisa pintado Tu me camela Tu me camela Tu me camela Tu me camela Me lo has dicho tú se caí Que me lo has dicho Prima tú se caí Tu me camela A la sonrisa pintada